¿La Fiscalía General del Estado del Ecuador garantiza la justicia, da seguridad en la justicia de este país? No, no da seguridad. Yo quiero decirles que el sistema judicial del país del Ecuador es un sistema judicial selectivo, un sistema judicial prostituido, como yo lo llamo como tal. A la cabeza comienza la propia Fiscalía General del Estado, que es la institución que vela para encontrar la verdad en los delitos que ocurren a nivel del país o que ocurren a los ciudadanos y ciudadanas. El inconveniente de la Fiscalía es que se ha politizado al 100% por parte de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, una fiscal que lo que hemos visto desde el 2019 hasta la presente fecha es lo único que se avanza, como usted dice, en ciertos casos políticos, en ciertos delitos que muchas veces ni siquiera son verdad, sino que se arma todo un show conjuntamente con la policía para poder armar casos judiciales y llevarlos a sentencia a mucho más autoridades cuando también se copta la Corte Nacional de Justicia. Entonces, la Fiscalía Nacional trabaja conjuntamente en complicidad de la Policía Nacional, los jueces de Corte Nacional, que son la gran Corte Nacional, y con ellos comienzan a trabajar en los ámbitos de delitos de personas que son autoridades en el país. Y es ahí donde comienzan las ilegalidades, los fraudes procesales, los forjamientos de documentos, y es donde pasó inclusive el propio caso Freddy Carrion, que es mi esposo, del cual yo he venido denunciando hace más de dos años y cuatro meses. Pero no es el único. La Fiscalía General del Estado tiene en sus manos el delito por el tema de los vacunados VIP del 2019, que no ha pasado nada, que se pidió al ministro Ceballos prohibición de salida del país, no ha pasado nada. Se pidió prohibición de salida del país al expresidente Lenín Moreno, a María Paula Romo, a Oswaldo Jarrín, a cinco generales de la policía, incluido Patricio Carrillo, que salió, era ministro del Interior del Azo. No ha pasado absolutamente nada por delitos de lesa humanidad. Se han denunciado casos como INA Papers, que tampoco ha pasado absolutamente nada. Pandora Papers, que tampoco ha pasado nada. Los asesinatos de Cherre, Villavicencio y otros casos, y no ha pasado nada. Pero lo que sí pasa, y quiero decirles, es que cuando hay una denuncia en contra de Acción Jurídica Popular, en contra de Prisiles que utiliza la institución, a la policía y a todos los fiscales recursos públicos que serían destinados para realmente descubrir los hechos graves que pasan en el país, los utilizan para perseguirnos y estar vigilando las redes las 24 horas y ponerlas en el expediente. Eso hace la Fiscal General del Estado bien hacia la ciudad.